Parece demencial. Muchos pensaríamos que se trata de alguna manipulación fotográfica o de un sitio artificial, pero la verdad es que en realidad existe. La Gran Fuente Prismática, o conocida públicamente en inglés bajo el nombre de Grand Prismati Spring, esta se encuentra ubicada en el Parque Nacional Yellowstone y es a su vez la más antigua fuente de aguas termales en los Estados Unidos. La Gran Fuente Prismática es la tercera más grande del mundo. Su particular color y reconfiguración se debe a la presencia de bacterias pigmentadas, las cuales habitan en los bordes profundos de sus aguas. Este es el foco principal para aquellas personas que van a visitar el majestuoso parque. En especial para quienes van a la famosa cuenca de Milweiser, lo cual se puede ver desde este punto, es un deslumbrante natural. Y es que al llegar allí, los visitantes se dan cuenta de lo apropiado que es el nombre de este destino, ya que de hecho es bastante grande, y todo el agua que desemboca desde este y las bacterias que en esta viven, le dan unos colores maravillosos que son similares a los de un arco iris. Esta peculiar laguna tiene un diámetro de 90 metros y alcanza los 50 metros de profundidad. Su monumental colorido cambia según la estación. En verano adquiere tonos que van desde los rojizos hasta naranja. En invierno, los colores son más azules y verdes. En las demás estaciones se fusionan los tonos, formando así un arco iris majestuoso, los cuales se pueden observar más de cerca, ya que en los paseos turísticos por seguridad, los visitantes se mantienen a una distancia moderada de este manantial. En el centro de la fuente no habita ninguna forma de vida, pues las temperaturas son demasiado frías, por eso la parte central siempre permanece con un color azul intenso, sumándole además que emite un volumen de vapor tan alto que es imposible para un ser vivo entrar en ella. El lugar fue descubierto por un apasionado aventurero inglés de nombre Asworth Russell en el año 1839. Este hombre fue el mismo que descubrió todo el área de lo que hoy se conoce como el Parque de Yellowstone. Asworth había salido de excursión con sus compañeros de cacería, pero en lugar de seguir el curso del River Snake como era cotidiano, decidió apartarse del grupo, así que atravesó el Valle Hayden y de pronto se encontró con este espectáculo de la naturaleza, que lo maravilló desde el primer momento en que sus afortunados ojos lo vieron. Disfrutar en toda su totalidad de la gran fuente prismática solo es posible desde el aire, las aguas permanecen en constante ebullición y esto las hace peligrosas para el ser vivo. Además, el impresionante colorido solo se hace visible en toda su plenitud cuando se ve desde los aires, así que es uno de esos lugares caprichosos en los que Dios te dice, mira, pero no toques. El Parque de Yellowstone es el parque nacional más veterano del mundo. En su zona se concentra una maravillosa diversidad de fauna y es a su vez famoso por la cantidad de fenómenos geológicos que alberga. Un dato especial sobre esta ubicación es que los nativos norteamericanos habitaron esta región desde hace 11.000 años. Predomina un área de casi 9.000 kilómetros cuadrados, lo cual incluye lagos, cañones, ríos y montañas. Además, cuenta con un territorio en los estados de Idaho, Montana y Wyoming. Desdichadamente, tiene actividad sísmica muy elevada. Sin duda alguna, es un paraje infinitamente deslumbrante digno de... visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!